qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de su cara el salvador en el campo y hoy estamos aquí mostrando lo de la finca la casona ya teníamos ahí un ratito bueno y pidiendo disculpas que tenemos unos días de que no les subimos vídeos ahí estábamos con un asunto personal pero ya volvimos a las andadas y aquí estamos con la finca la casona de don agustín martínez donde le vamos a presentar esta raza jersey también broncis que son algunas de las que también nos piden que saquemos pues resulta que don agustín tiene de esas y aquí las vamos a mostrar en este vídeo del cual ustedes ya saben la dinámica verdad ustedes les interesa algo pues me llaman a mí le llaman a cristian o si ya tienen el número de don agustín lo llaman a él y así verdad ahí para para poder ya hacer el contacto directo si no tienen ningún número ni el de cristian y el mío ni el de don agustín póngalo en la caja de comentarios y yo se los comparto con mucho gusto para que así pues nos estemos comunicando verdad y si no pues recuerden que también tenemos facebook y cualquier medio que ustedes necesiten para poder pues ahí decir lo que ustedes necesiten y no olviden que en el caso de esta finca la casona independientemente y el precio que les mencioné de los ejemplares él les brinda la facilidad de que pueden pagarle por cuotas ahí ya sólo se pondrían de acuerdo con él de cuántos meses sería o de cuánto la cantidad y en qué momento se hace la entrega a cualquier lado del país pueden llamar incluso guatemala y honduras ahí estamos pendientes entonces de recibir sus llamados no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.